Cuatzacoalcos es el tercer municipio en el estado donde se han registrado más casos de extorsión en los primeros cinco meses del año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan solo las ciudades de Jalapa, Veracruz, Cuatzacoalcos, Martínez de la Torre y Boca del Río concentran 156 casos, es decir, más del 50% del total de extorsiones ocurridas en el territorio veracruzano. Mientras tanto, en el municipio de Cuatzacoalcos se han contabilizado 30 denuncias por extorsión, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El secretario de Gobierno en el estado de Veracruz, Erick Cisneros Burgos, aseguró que el alcalde de Poza Rica, Fernando Rémez Garza, está confundido respecto a su salario, además de que nunca lo vio en apoyo al partido en los pasados procesos electorales. No obstante, mencionó desconocer la percepción neta del edil. El Festival Velas Latinoamérica 2022 comenzó con cifras positivas para los prestadores de servicios en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Así lo afirmó el secretario de Turismo, Iván Martínez Solvera. Declaró que los hoteles de la zona costera reportan una ocupación del 100%, y es que recordó que se estima la visita de más de un millón y medio de personas, entre locales, turistas, nacionales y extranjeros. Por lo tanto, sostuvo que se espera una importante derrama económica. El delegado de la Fiscalía General de la República en Veracruz, Gonzalo Medina Palacios, aseguró que el robo al transporte público ha disminuido en la entidad veracruzana. Mencionó que esto se debe al reforzamiento de la vigilancia. En punto de la 1.30 de la tarde, el Caballero de los Mares, el buque Escuela Cuauhtémoc, atracó en el muelle de la T, seguido por el navío Libertad de Argentina, para dar inicio al Festival Velas Latinoamérica 2022. Desde el cielo, un desfile aéreo encabezado por cinco aeronaves de la Secretaría de Marina y tres helicópteros que hondeaban la bandera de México e insignias de las Fuerzas Armadas, también formaron parte del espectáculo para dar la bienvenida a la regata. A partir de esta tarde, algunos veleros abrirán sus puertas al público. El único navío que aún tiene pendiente su arribo es el buque Gloria de Colombia. Desde hace dos meses, en Villa Allende, solo se cuenta con un solo camión recolector de basura. Lo que ha provocado la acumulación de montañas de desechos en diferentes puntos del poblado. De acuerdo con información proporcionada por trabajadores del Área de Limpia Pública, en esta comunidad se contaban hasta la pasada administración municipal con tres camiones. En Villa Allende, se estima que se producen de 30 a 40 toneladas de basura que son depositadas en el basurero municipal ubicado en la colonia Ignacio Allende Unzaga. Ante las torrenciales lluvias de los últimos días, el gobernador del estado, Cuitlava García Jiménez, informó que se mantiene una estrecha vigilancia sobre el río Expanapa, afluente del río Coatzacoalcos, con la advertencia de que ha rebasado el nivel de aguas máximas ordinarias por 96 centímetros, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua, emitido a las 5 horas y en el que se marcó que la tendencia del afluente es a seguir creciendo. ¡Gracias!